¿Qué es tu relación con la mujer de hierro, con Francesca García Guidadoro? Yo lo tengo bastante aprecio, me ha enseñado muchísimo y yo creo que ella no logra dimensionarlo mucho, la mucha admiración que ha provocado en mí. En Bacán me dijeron en alguna instancia, ya no eres niña, eres mujer, tienes que estar un poquitito más flaca. ¿Qué edad tenías? Trece. Yo creo que en la industria está una opinión, obviamente no se pueden tener amigos en televisión. Yo rescato a una persona, una amiga que trabaja en televisión y aparte de eso, son la gente que me rodea familia, amigos del colegio, amigos de otros lados. ¿Quién sería esa amiga de la televisión? La Kiel.